El podcast ha revolucionado las plataformas en streaming por su diversidad temática al momento de reproducir un audio una y otra vez. Permite compartir en cualquier plataforma y muchos de ellos son gratuitos. Desde el año 2000 se popularizó gracias a los audios puestos en Internet de programas radiofónicos y a su masificación por el MP3 y el iPod, que en ese momento tomó mucha fuerza. Jorge Mario Valencia de Telemedellín Radio nos hablará un poco más de este tema y nos mostrará la aplicación Anchor para que usted pueda crear también su propio podcast. Soy Jorge Mario Valencia y encargado del soporte de Telemedellín Radio y hoy les tengo una aplicación que les quiero mostrar, que se llama Anchor, para realizar podcast. Gracias a algunos smartphones que actualmente se pueden grabar buen audio y buen video, permite hacer un podcast, pero básicamente, ¿qué más se necesita? Para hacer un buen podcast se necesita, primero que todo, la herramienta que es el celular, a través de ella y la aplicación que estamos conociendo. Lo ideal es que podamos tener un buen audio. ¿Cómo se logra eso? Por lo menos que el mano libre no tenga ningún problema, conectar un buen mano libre al celular. También hay tipos de interfaces, así como de manera profesional, como estos, que le permiten a uno conectar un audio Canon, así como está en este micrófono, y utilizar un micrófono de mano y conectarlo a través del celular. Entonces, las dos maneras me permiten garantizar un audio y como recomendación también está grabarlo en un espacio cerrado, porque a fin de cuentas, si quiero hacer un buen podcast de calidad, no debe tener mucho sonido ambiente. ¿Y en dónde se puede compartir? Vamos a continuar con la aplicación. Voy a permitirle el acceso al micrófono. Está preparando la aplicación para proceder a grabar nuestro podcast. Él te va guiando, te va sacando unas instrucciones muy sencillas. Estamos haciendo una prueba de podcast por medio de la aplicación Anchor. Y él ya me saca otro mensaje donde me da como las herramientas de qué quiero hacer. Entonces, en este caso es que, o sea, seleccionar, por decir que es algo alegre. Este es mi primer audio podcast. El podcast también tiene la posibilidad de darle el número de temporadas, uno, y el número de episodios. Voy a darle, en este caso, dos. Y ahí sí le doy publicar. ¿Qué hace en estos momentos? Ya está publicándolo. En este momento, la aplicación ya ha procesado nuestro audio con toda su información. Y así es. Ya nuestro podcast se encuentra en estos momentos publicado. Y propiamente ya la aplicación también me permite, o me está preguntando, si yo también quiero configurarlo para monetizar el podcast. Esta es la aplicación Anchor. Y los invito a descargarla y a disfrutarla y a conocer todas sus funciones. ¡Gracias!